Cuando al universo se le antoja porque se le hinchan los huevos Hacer grande una persona primero la rompe en pedazos Olvidé las veces que disfrutaba siendo niño Cuando mamá y papá tenían que salir de emergencia Al hospital de madrugada cada que fallecía algún familiar Solo con mi consola frente a la tele me quedaba disfrutar De mi soledad por poco olvido disfrutar de mi enraizada soledad Porque a mis 23 volviendo por segunda vez a amar Creí que cualquier compañera la buena No olvido quien extiende una mano para ayudarme Tampoco olvido quien metió el puto pie para joderme Perdón no pero jamás olvido Culpa mi personalidad de memoria de elefante Cuando al universo se le antoja porque se le hinchan los huevos Hacer grande una persona primero la rompe en pedazos Nunca les hice nada malo pero en su historia soy de lo peor Si me comparan con un villano no suena mal Tampoco me desagrada si hasta suena mejor Porque sería cristian el pinche mega mente Deje de mostrarle al mundo en lo que soy débil Decidí mostrárselo a mi poder superior Eso hoy en día me hace mucho más fuerte Porque si lo hacía delante de la gente me quita poder la humanidad Siempre recuerdo cuando no sabía cómo fluir con tanto puto dolor El cómo tuve el maldito valor para afrontar mi obscuridad y transmutarla Aun cuando no sabías que chingados pasaría Soltaste el control y fluiste con el universo Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia La vida nos ha quitado tanto que también nos quito el miedo Más allá de perdonarme Dios es quien me restaura No hago lo que quiero sino lo que puedo No olvido quien extendió una mano para ayudarme Tampoco olvido quien metió el puto pie para joderme Perdono pero jamás olvido Culpa mi personalidad de memoria de elefante Cuando al universo se le antojan porque se le hinchan los huevos A ser grande una persona primero la rompe en pedazos ¡Adiós!